¿Qué es la historia de Ernesto Gómez Cruz? ¿Qué es la historia de Ernesto Gómez Cruz? La película del Callejón de los Milagros de la cual hablé hace poco Estaba intrigado con el trabajo de Ernesto Gómez Cruz Como lo estaba investigando para hacer esa reseña Un día me encontré con su filmografía y me apareció este póster de la nada Lo cual me llamó bastante la atención Y por favor no se dejen llevar por lo que representa esta imagen Porque la película en sí tiene mucho más que ofrecernos más que una entrepierna Así que me llegó de pura chiripada Esta que se realizó el año 1977 se trata de un filme surreal Bastante experimental Y lo más interesante de todo es que no encontré mucha información de ella en internet Sí, tuvo dos nominaciones a los premios Ariel Por mejor cinematografía de la cual voy a hablar ahorita Y también mejor escenografía Los cuales no ganó, desgraciadamente Pero eso es todo La verdad no hay mucho de lo que se puede investigar acerca de deseos Sabiendo esto tenía que hacer lo posible para encontrarla ¿Y saben qué? La verdad es que no batalla en nada Se encuentra disponible en YouTube Y de hecho en una muy buena calidad Si ustedes conocen o son fanáticos del trabajo de Luis Buñuel o Jorodowski O simplemente les gustan las cosas locas El arte, el cine raro Esta va a ser completamente de su agrado Porque vaya que todo lo que nos mostraron en pantalla No puedo decir que no tiene sentido Claro que sí tenía sentido Es una historia y tiene una trama sólida Simplemente te dan fragmentos diminutos de cada cena al principio Y bueno, no tienes idea de por qué están ahí No tiene ningún sentido alguno Pero conforme va avanzando la trama Entonces es donde te das cuenta del por qué están ahí Así que no se preocupen porque todo tiene un final Todo tiene un significado Pero es la idea subjetiva Todo lo que está detrás de esto Lo que agarra más espacio Temas desde la política, la sexualidad O la represión de esta La familia El pecado en sí Porque la religión es algo muy fuerte O por lo menos eso es lo que yo puedo intuir Yo sé que las piezas abstractas no suelen ser del agrado de todo el público Esto no es un cine de domingo No es para ver con la familia o con amigos y reírte un rato Absolutamente eso es todo lo contrario Es un análisis interno Hacia ti mismo Hacia tu persona Tu biología Y la sociedad en sí también Y espero por favor que no me pueda malinterpretar Porque no soy un snob No soy adepto a estas cosas Yo también batallo a veces para entender películas de esta índole Simplemente esta sí me atrapó Sí me gustó Y todavía más me tomó por sorpresa el hecho de que fuera una película musical A pesar de que no está catalogada con este género Pero vaya que tiene varios números musicales Y de hecho muy buenos En su mayoría son temas religiosos Por lo cual es bastante entendible por el tópico a tratar Aparte la película de Zeus agarra ese misticismo Por el cual es muy conocido el cine mexicano Y la verdad es una lástima Que no se hable nada acerca de esta historia Así que me ganó la curiosidad Y salí ganando En cuanto al área de las actuaciones No puedo decir que son buenas Pero tampoco puedo decir que son malas Solo que así están retratadas Se han visto filmes de Jorgon Slantimos Entonces más o menos pueden entender cómo están hechas Así llegan a ser Bastante simplonas Muy acartonadas Esa en fin es la idea principal A lo mejor a quien puedo destacar más Es de hecho a la amante Porque ella tiene una gama de emociones Más importante que los otros Desde el enojo Cuando llega a este pueblo Pues en mal estado Así como la seducción La envidia Y luego la resignación Hacia el pecado Etcétera, etcétera Si de casualidad no les llamó la atención el guión Entonces por lo menos El punto técnico es suficiente fuerte Como para agarrar curiosidad Es que simplemente la escenografía de Teodoro Maus La dirección y cinematografía de Rafael Cordicki Son espectaculares Y es que el aspecto visual Es como un alimento para el alma y corazón Y a lo mejor creen que estoy exagerando Pero créanme Que cada segundo Cada cuadro que aparece Es como una pintura hecha a mano Yo sé que esta fotografía Es del tipo alterada Que no parece nada natural Es decir Esta persona está acomodada Tan perfecta con los muebles Con las plantas Con todo lo que está a su alrededor No parece de manera fluida Pero aún así Trae una belleza bastante innumerable A lo mejor me estoy adelantando mucho Pero creo que esta es la fotografía más bonita Que he visto del cine mexicano hasta la fecha Yo sé que no soy el experto para nuestro cine Pero creo que esta tuvo un gran impacto en mí Vaya que me dejó boca abierto Todo lo que estaba presenciando en la pantalla Una de las películas surrealistas más icónicas Es de Alejandro Horodovsky Y es llamada La Montaña Sagrada A lo mejor si la han visto Verán que comparten ciertas similitudes en estilo Así que les imploro que vean deseos Vale la pena Si a ustedes les llaman la atención algo así Es extraña Pero tiene un significado grande Y abarca mucho nuestra sociedad No sé Me gustó Causó un gran impacto en mí Fue una gran idea El haberme atrevido a verla Y es por eso que Deseos Le tengo que dar un 9 Desde la música Las raras actuaciones La cinematografía La dirección La escenografía Locaciones Vestuario Todo esto lo llevan a gran escala Y es una pena Que esté tan escondida Dentro de nuestro cine Y nuestra cultura Porque vale la pena Que salga la luz En mi reseña de Alice ya no vive aquí Javier Tejada comenta Excelente comentario Gracias De nada No sé por qué Pero de nada Ya que estamos aquí Tengo curiosidad Que piensan Si ya vieron la de Alice doesn't live here anymore Les gustó Esta película Fue la que le dio el Oscar A Ellen Burstyn Como mejor actriz Y tengo que ser honestos Les voy a dar un resumen Bastante corto Fue una película Que no me gustó Fue uno de los primeros trabajos De Martin Scorsese Y lo curioso es que Ni siquiera se siente Como un filme de él A lo mejor porque Apenas iba comenzando Y todavía necesitaba Agarrar su estilo Pero en general No me gustó Debido a que los personajes No fueron de mi agrado Ni la protagonista Ni el niño Ni la figura amorosa Que es Chris Christopherson La verdad hasta cierto punto Me llegaron a quedar mal Así que en este caso Soy de los pocos Los cuales difieren Ya que la mayoría Parece haberla amado Y no los culpo De hecho Esta es una de esas películas En donde los comentarios Que me han dejado No han sido muy bonitos Pero bueno Uno tiene que vivir con eso Y si uno es crítico Tiene que estar atento A lo que te van a Criticar A ti Chicos Les estoy rogando Casi de rodillas Nomás que ahorita No me puedo poner de rodillas Que vean por favor La película de Zeus Sé que es algo Bastante experimental Muy loco Está llena de Excentricidad A lo mejor Para muchos Pero el chiste Es que se haga conocer Es que salga un poco Más a la luz Y por pocas personas Que la vean Es más que suficiente Porque de poco a poco Se va a ir hablando Y hablando Y hablando Y eso es lo importante Películas desconocidas Que hayan valido la pena Salgan otra vez En boca de todos Así que si la van a ver Y ya la vieron Por favor comenten Que les pareció Si piensan igual que yo Si les agarró Algún tipo de mensaje Diferente a lo que yo pienso No sé Comenten Denle like Suscríbanse Nos estamos viendo para más Cuídense Bye Bye